¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Después de retornar de la montaña de Siete Colores, luego de haber almorzado, retornamos, cenamos y nos fuimos a descansar porque estábamos muy cansados. Ahora, en estos momentos, ya son las 7 de la mañana, nos hemos levantado plan de las 5 y media, 5 y 40 porque tenemos que alistarnos, porque el día de hoy nos estamos yendo a Machu Picchu. Además, comentarles que nos hemos cambiado de hospedaje porque donde estábamos era un poco lejos y pues ahorita ya estamos en un lugar más cerca, más céntrico y pues acá nos vamos a quedar hasta el domingo. Este es el nuevo hospedaje donde estamos. Aquí en nuestra habitación, acá hay más habitaciones y este es el espacio para tomar desayuno. Bueno, en este hospedaje te dan desayuno, así que no hay problema. Aquí el espacio y miren esta vista. Se ve muy bonito. Solo que el día de hoy amaneció lloviendo, así que vamos a esperar a que salga el solcito. Pues para desayuno tenemos cocoa, cafecito y tenemos la coca para el mal de altura. Así que vamos a tomar café el día de hoy. Tenemos mermelada, mantequilla y pancito. Para este frío, buen provecho. Acabamos de llegar a Ollantaytambo y justo adelante está la estación de tren. Ahí es donde vamos a subir al tren Perú-Train, si no me equivoco, para poder ir hasta Aguascalientes. De ahí vamos a subir al bus para poder ir a Machu Picchu. Antes de ingresar a la estación hay bastante comercio. Puedes comprar tus ponchos, tus bolsos. Hay mucho, mucho que ver y mucho por comprar. Te quedas mía aquí. Y en esta estación es donde tenemos que entrar. Vamos a mostrar nuestro boleto, de las cuales yo ya lo tengo descargado en el celular. Acabamos de ingresar a la estación de tren y este de aquí es el tren de las cuales nos va a llevar hasta Aguascalientes. Lo que sí les puedo recomendar es que traigan un repelente porque hay bastantes mosquitos. Espero que no me piquen porque yo no me he puesto nada de repelente. Pero tengo bloqueador. Pues aquí todavía estoy esperando al tren que nos va a llevar hasta Aguascalientes. Creo que dijeron que iba a tener un retraso de una hora aproximada. Así que ni modo, solamente nos queda esperar. Aguascalientes y algunos que ya están saliendo porque hay varios turistas. El tren que había mostrado era nuestro porque está separado por letras. A nosotras nos toca ir al vagón G. Así que ya vamos a ir por fin, después de una hora. Pero se disfrutó la espera porque el paisaje estaba muy bonito. Ya nos encontramos en el tren y por fin estamos yendo camino a Aguascalientes. Y pues miren este paisaje, se ve muy bonito. Estamos en un tren donde viene vengando por aquí. Tiene un mirador por la parte del techo para que puedas ver la paisaje. Lo bueno que está vacío, o sea, yo me he podido cambiar de asiento porque estaba en un lugar de pasadizo. Y como no iba a poder ver el paisaje, me cambié en esta. Que es opcional porque ya no van a subir nada más pasajeros. Así que todo chévere. Estoy aquí en el tren y hice una nueva amiga, Victoria. ¡Hola Victoria! ¡Hola! Y Tadeito tenemos aquí. Durante todo el viaje del tren hemos venido hablando de muchas cosas que nunca pensé que iba a ser una amiga. Porque yo soy una persona de que no habla casi nada. Pero sí, nuestra conversación ha sido amena, ¿no? Sí, ha sido muy agradable. Y bueno, esperemos que el destino nos cruce nuevamente. Ambas somos de Lima, así que esperemos cruzarnos algún día. Y pues muchas gracias por tu compañía, Victoria. Estuvo muy bonita. Suscríbanse a su canal. Gracias. Ahora sí, ya nos vamos a bajar. ¡Chao Tadeito! Y estamos llegando a Aguascalientes. Bueno, ya llegamos en sí. Después de una hora y media. Pero me gustó bastante porque hice una nueva amiga, como ya les presenté. Y ahorita está lloviendo. Así que ni modo, creo que hoy día nos vamos a mojar. Aunque esperemos que no llueva más fuerte. Y llegamos. Ya bajamos del tren. Ahora lo que vamos a hacer es buscar a la persona que nos tiene que estar esperando para poder subir a Machu Picchu. Bueno, está lloviendo. Pero creo que ya paró un poco. No se siente mucho la lluvia, pero se ve bonito porque está todo mojado el piso. Las plantas, por fin, se han dado su duchazo. Están refrescantes aquí. Lo bueno es que no hace calor. Tampoco hace frío. Así que todo chévere. Aquí estamos en la salida de la estación del tren. Y hay varias personas. Pues al parecer están esperando también. Porque cada uno tiene un cartel en la mano. Así que ahorita voy a salir para ver quién es nuestro guía en este caso para ir a Machu Picchu. Acabamos de subir al bus para poder ir a Machu Picchu. Ya no me dio tiempo para poder grabarles un poquito más como está afuera. Porque nuestro tren se retrasó. Entonces vinimos corriendo y el guía ya nos embarcó. Aquí la gente está haciendo cola. Y nos fuimos. La buena de ir en el bus y en la ventana es que disfrutas de este hermoso paisaje. Todo verdesito. Miren, ni más aún se ve bonito luego de una buena lluvia. Todo está mojadito. Se ve muy bonito. Así que vamos a disfrutar de esta vista. Hasta llegar a Machu Picchu. Me imagino que se demorará de 15 minutos aproximadamente. La verdad no sé cuánto tiempo nos haremos. Pero a lo que se venga y a disfrutar. Bueno, acabamos de llegar al punto final del bus. Pero el ingreso para la ciudadela de Machu Picchu. Aquí están todos los buses. Que vienen desde la ciudadela de Pachacuti. Conocida también como Aguascalientes. Estamos ingresando a Machu Picchu. Y se vienen 3, 2, 1. ¡Wow! Aquí estamos. Después de tanta espera. Estamos en Machu Picchu. Se ve muy bonito. Lo bueno es que no está nublado. Si no, yo hubiéramos sido y no hubiéramos visto bien el Machu Picchu. Y ya estamos empezando más el recorrido de Machu Picchu. Estamos un poco cansados. Pero recién todo esto comienza. Las nubes nos dicen que posiblemente va a llover. Y si llueve, pues ya fui. Porque no traje. Poncho, de plástico, ya fui. Miren esas nubes recargadas. Estamos en la cima. Aún falta. Lo bueno es que mientras va caminando, subiendo, hay señales. Acá dice circuito 1 y 2. Y más arriba, montaña Machu Picchu. Al frente tenemos a Huaynopichu. Que está mucho más elevado. Y para subir ahí, si tienes que reservar un año anticipado. Si no, no vas a poder subir. Ay, se está nublando y está empezando a llover. Pero miren este paisaje. Está muy bonito. Lo bueno es que todavía se puede ver. Porque en algunas ocasiones está todo nublado y no se ve para nada. En esta ocasión no se agarró la lluvia. Solo que yo no tengo poncho de plástico, así que ni modo. Ya me mojé. Y aquí atrás está Machu Picchu. Lo bueno es que todavía se ve Machu Picchu. En algunas ocasiones se llega a nublar toditito. Pero ahorita todavía es visible. Esperemos que pase pronto, aunque la nube está toda negra. Quiere decir que está súper cargado. Y ahorita, pues, está lloviendo. Mientras llueve, las llamitas están mirando el paisaje. Bien sentaditas o echaditas, quién sabe. Pero se las ven bien bonitos. Está subiendo la neblina. Qué bueno que la neblina se haya retirado. O sea, se ha despejado todito. Y ahorita sí podemos nuevamente visualizar Machu Picchu. De nuevo, se ve todo bonito. Ya la neblina bajó. Y está empezando a salir solcito. Menos mal. Vemos un poquito más lejos. Esto parece la cabeza de un inca. Vemos la cabeza. Por aquí está su nariz, su barbilla. Y todo lo que está en el centro de aquí. Llegaría a ser como su arete, su joya. Solo que si lo ves más panorámico, más lejos. Se puede visualizar mucho mejor. Se dice que Machu Picchu tiene aproximadamente 600 años de haber sido construido. Después de 100 años, pues toda la población que estaba aquí en Machu Picchu tuvieron que retirarse o escapar. Es una de las historias. Porque aunque aquí no llegaron los españoles, no fue conquistado Machu Picchu. Pero sí se fueron por miedo a la viruela. Que es una enfermedad que trajeron los españoles. Y lamentablemente lo abandonaron. Se fueron. Y quedó, pues... A los años se fue destruyendo. Acá estamos bajando. Bueno, la neblina sube y baja, pero se ve muy bonito. Y como está haciendo solcito, se ve mucho mejor. Y pues ahorita no se está visitando una viscacha. Está tomando sol, porque antes hacía frío. ¡Muy qué bonito! Cómo se limpia. Estamos reflexionando ahorita en sí. Esta es la plaza general. La plaza donde se reunían. Incluso hacían algunos teatros, espectáculos. Como se podría hacer actualmente en las plazas generales de cada pueblo. Y en esta parte se ponía la población. Y se ve grande. Y hay un sonido que cuando te pones en el centro-centro, se puede escuchar un eco fuerte. Acá, por decir, donde estoy parada actualmente, no se escucha casi nada. Pero cuando he estado parada por esta zona, se escuchaban los cantos de los grillos. Y era fuerte. Bueno, ya son las cuatro y media de la tarde. Y ya están empezando a cerrar el ingreso a mismo Machu Picchu. Y de aquí nosotros ya estamos incluso finalizando. Pero es una muy buena historia. Incluso el clima nos ha favorecido. Aunque al inicio lluvió bastante. Aunque no mucho. De ahí se empezó a nublar todo Machu Picchu. Y luego poco a poco se fue bajando la neblina. Y ahorita tenemos solcito. Y miren, aunque no se notan bien las nubes o el cielo. Se ve bonito. Tenemos un buen clima ahorita. Está súper, súper fresco. Pues llegamos al punto final de Machu Picchu. Cuando se ven estas dos casitas es porque ya estamos en el punto final. Y aquí están todos los turistas. Ya vamos a ir despidiéndonos de este lugar muy hermoso. Pero un turismo. Y aquí están todos los turistas. Pero un turismo es cuando haces un turismo de Latinoamérica. Y aquí está el mar de Latinoamérica. Y aquí está el mar de Latinoamérica. Y aquí está el mar de Latinoamérica. pueblo o también conocido como aguas calientes así que estuvo muy bonito hicimos sólo un full day así que también estuvo chévere ahora sí a retornar a cusco hola amigos muy buenos días yo por aquí otro nuevo amanecer otra nueva aventura en estos momentos acabo de salir del hospedaje y me estoy dirigiendo a encontrar a un amigo que viví aquí en cusco para ir a almorzar y charlar un poquito qué bonito caminar por las calles de cusco y ver ese cielo azul tan bonito en los paisajes que están alrededor se disfruta caminar para que tomar un taxi bueno los carros están pasando por los costados sólo que por acá también me vota google maps donde estoy yendo así que espero no estar yendo por un lugar equivocado pero ahí vamos esta es la universidad de cusco que es la universidad nacional de san antonio abat del cusco dejando tate está muy bonito no tiene nada que envidiar a lima amigos acabo de encontrarme con mi amigo de promoción después de décadas que me deja plantado en lima pueden creerlo tuve que venir a cusco todavía para poder encontrarme con él ahorita hemos venido a un restaurante típico que se llama la cusqueñita que me está recomendando ahorita le voy a presentar a este amigo ingrato acá tenemos a mi amigo rudel pues a ver qué te cuentas rudel ya que me haces a plantar en lima te has preferido ir con otra amiga de la promoción y aunque ahorita estás un poquito mal no está un poquito con la garganta es que acá en cusco el clima está medio loquito o bueno creo que es así no que hace frío hace calor es normal ya porque hace hace rato se estuvimos caminando así estaba empezando a dar un sí y de ahí dejó de dar o es ahorita hace un calor saso ahorita están parece que nuevamente las nubes le está tapando y pues no sabemos el clima acá es incierto por eso hemos venido bien abrigados qué tal es este restaurante bueno yo les recomiendo todo porque es muy bueno muy buena una comida típica de acá de cusco y lo más importante si van a venir a comer vengan sin comer nada un cerrón dice al menos yo que no soy de comer mucho no sé si voy a terminar él se va a tener que comer para demás mira esa barriga cusqueño que come bien si o no así que vamos a esperar de ahí les voy a mostrar el plato típico que hemos pedido me acaban de traer mi plato que es chiriucho miren este platazo demasiado no sé si voy a terminar este de acá viene con gallina cuy está mal no esto es de acá está mal o tortilla esto de acá deben ser alguita algas algas que eso no lleva huevera wow no sé si voy a terminar pero se ve buena y pues mi amigo ha pedido su malaya frita que también se ve buena a ver este de acá es la malaya la carne viene con su arroz ensalada papa que es esta aparte que te acompañan con mote citó la chicha así que bueno rudo me tendrás que ayudar no hay de otro porque yo no sé si voy a terminar este platazo mire mi mano mi mano está aquí el plato es todo esto y pues lo obvio con su banderita del aguantín suyo no mira está bien a ver ahora sí buen provecho buen provecho rudel luego de haber almorzado con mi amigo tuve que retornar a mi hospedaje porque lamentablemente él como vive en cusco tiene muchas cosas que hacer así que solamente me invitó a almorzar hablamos de muchas cosas porque la verdad no nos encontramos hace tiempo de igual manera él a veces va a lima y salimos de vez en cuando pero ahorita ya estoy en el hospedaje me acabo de dar una ducha y pues en estos momentos me estoy alistando porque también me contacté con una amiga de promoción que no la veo hace ciclos después de haber salido de colegio y me está invitando ir a su casa pues ella no vive aquí en cusco ella está viviendo en juliaca así que me estoy alistando rápido he estado haciendo una cosa otra cosa que estoy un poquito agitada porque tengo que darme prisa si es que atardece a juliaca voy a llegar muy tarde o sea muy noche y me han dicho que de cusco hasta juliaca son de cinco a seis horas aproximado pero en colectivo lo puede hacer de cuatro a cinco horas 8 horas más tarde amigos buenas noches ya me encuentro en juliaca ahorita estoy hablando despacio porque me encuentro en la casa de mi amiga y como ya es casi media noche entonces no puedo hablar muy fuerte llegué a juliaca mi amiga me esperó nos vinimos a su casa y hemos hablado de muchas cosas porque hace años que como ya les dije no me veo con ella entonces se me olvidó de grabar se deje todo a un lado y hablamos y hablamos y hablamos y recién pues nos estamos desocupando y ahorita yo ya me voy a alistar para dormir porque el día de mañana ya tenemos planes a donde vamos a ir a pasear hola amigos en estos momentos ya me encuentro en puno no lo puedo creer hasta ahorita pase cusco juliaca y ahorita puno y pues esto será gracias a una amiga que es como ya les dije vine a visitar así de la nada y les presento a mi amiga y es chica después de años que nos estamos volviendo a ver y pues estamos pasando ahorita por puno me está haciendo conocer los lugares que ella ya conoce y la verdad que sí está muy bonito gracias por traerme y es chica o a ti por visitar más bien a ver vamos a disfrutar y conocer nuevos lugares además acá estamos con una ratoncita nos voy a presentar a sophie sophie hola mira saluda la cámara a sophie no le gustan las cámaras pero igual con ella estamos disfrutando este paseo y la verdad que está muy bonito recomendado venir a puno y así que recién estamos empezando y justo llegamos cuando hay una boda aquí en puno si ustedes se dan cuenta están usando sus trajes típicos de acá de puno miren la novia no sé quién de todas serán las novias pero voy a acercar la toma para que puedan ver su vestimenta ahorita estamos visitando el mirador del puma en este de la parte de adelante está el puma y nos hacemos topa con un matrimonio puneño que está muy bonito la vista me re encanto está súper hermoso aparte del puma también encontramos la cabeza de una culebra este de aquí sus escamitas y de aquí están sus ojos sus colmillos un bonito lugar para tomarse fotos y lo mejor es el paisaje está muy bonito luego de haber visitado el mirador el puma ahorita estamos yendo al lago titicaca al lago titicaca y hemos tomado un triciclo porque la verdad parece que está un poquito lejos además ya nos hemos cansado caminar hasta el mirador el puma hemos caminado harto pero ya hemos hecho mucho ejercicio por el día de hoy y llegamos al lago titicaca aquí de acá vamos a subir a una embarcación para que nos lleve a sus comunes nunca pensé llegar este año al menos no pensé llegar por aquí pero ya estamos vamos a subir al yate acabamos de subir a la embarcación que es su lancha o yate si no me equivoco y hay bastantes personas de acá ya nos vamos a las islas estamos bajando ya una de las islas y acá nos están haciendo reunir en grupo más que todo para dar la bienvenida y poder enseñarnos y explicarnos un poquito más cómo conviven ahorita nos están invitando a pasar a cada una de sus casitas como podemos ver aquí hay casitas acá hay casitas aquí en esta comunidad viven 15 familias así que vamos a ver cómo está adentro cómo viven ellos en esta isla y 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 nos acabamos de subir a la mercedes-benz este es uno de los doctoras que lo llaman mercedes porque tiene su mirador es un poquito más trabajado tiene colores y pues aquí vamos a pasear un ratito por el agua titi caca y también nos van a llevar a un colegio y a un restaurante así que vamos a disfrutar este bonito lugar nuevamente hemos vuelto a hacer otra parada en otro de las islas en este lugar más que todo es para que puedan almorzar allá acá hay restaurantes tienen acá para que se puedan sentar y almorzar bueno nosotros estamos viendo si almorzar aquí o en el mismo puno que también indica que la comida es muy buena en el mismo puno bueno creo que la mayoría de las personas ya han terminado de almorzar en nuestro caso nosotros vamos a almorzar en el mismo puno y pues de aquí ya creo que nos están llevando al punto inicio y si estuvo muy bonito el agua titi caja así se pronuncia creo no es titi caca es titi caja es su pronunciación así que ya bueno estaba muy bonito como les comenté si tienen la oportunidad de venir vengan que está muy bonito más que todo el paisaje y además usted puede preguntarse cómo así pueden mantener estas islas al flote si todo si todo es agua todo está rodeado de la laguna es una muy bonita experiencia así que ahora sí nos vamos al inicio de puno ya me encuentro en el mismo cusco me despedí de mi amiga la verdad que me atendió muy muy bien no pensaba ir a juliaca ni al lago titi caja suena raro mencionarlo así porque acá estamos acostumbrados a decir el lago titi caja pero no es así la cosa es que si estuvo muy bonito como dije no pensaba ir no es mi plan era venir aquí a cusco estar en cusco visitar diferentes lugares pero se dieron así las cosas bueno me despedí de mi amiga de su hijita que está grandecita de ella ella es una amiga de colegio en sí con ella empezamos a estudiar desde sexto de primaria así que ella estaba muy feliz yo muy feliz por ese trayecto o esa visita que hice no y lo que voy a hacer ahorita es salir a la calle a ver qué es lo que compro si no llevo nada a casa o sea a mi familia me van a colgar así que no creo poder grabar fuera porque como ya está oscureciendo quiero hacer una caminata o ver en qué feria me acerco para hacer unas compras rápidas a comprar algo para poder cenar y mañana está saliendo mi vuelo para lima y por fin no sé cómo estará lima porque después de lo que está pasando en el gobierno bueno ahorita lima está un caos he visto que hay mucha huelga han paralizado diferentes empresas porque han cerrado calles de las calles del sur donde normalmente transitan diferentes camiones transportistas diferentes empresas así que la situación en lima está un poquito complicado bueno ahora sí voy a ir a la calle a comprar antes que se me haga mucho más tarde llegué de la calle sí que he caminado un buen tramo pero está bien para hacer ejercicio ahorita les voy a mostrar las cositas que he comprado he comprado cosas pequeñitas nada más porque mis hermanas me dijeron algo pequeñito no queremos que gastes mucho además que ya no tengo dinero así que tuve que comprar cosas pequeñitas nada más algo significativo que haya estado en cusco y algo para ellos un detalle pequeñito les voy a mostrar ok típico peruano que trae sus cosas en bolsa a ver este de aquí es un monedero este le he comprado a mi mamá por lo mismo que mi mamá guarda mucho dinero o sea hasta papelitos y no sé qué cosas más guarda en su billetera o bueno en su caso en su monederito que yo creo que le falta espacio así que le voy a llevar uno de estos que dice macho picho significativo que estamos en cusco perú de ahí mejor voy a sacar todo y lo voy a mostrar todo listo mejor he vaciado todo para mostrarles de una vez vamos a poner todo por un costado esto ya les acabo de explicar este me encantó miren qué bonito estos compré dos parcitos son pilis para poder ponerlos en su colita o moñitos están bien bonitos tienen así como para es como así como de las gorritas de las ñustas algo así es esta y estas son un parcito de ahí compré otras que son así otro parcito estos de acá son para mis dos sobrinas de ahí compré estos de acá son para las refrigeradoras son imáncitos y compré tres diseños esto voy a ver a quién doy y tengo estos dos diseños más que es así acá tiene este el tú mismo hecho pichu dice cusco esta de aquí también tiene cusco tiene la ñusta y dice perú son imáncitos para la refri después me compré llavorito este de aquí miren está bonito machu pichu y tiene un tumi también compré este de aquí este para mi papá como mi papá es chelero pues creo que le va a gustar tiene la llamita que dice cusco pues aquí está de ahí compré este de aquí este otro monederito vamos a ver a quién le doy de ahí compré pulseritas me falta una pulserita no sé dónde está de ahí compré este mira qué bonito son toritos típicos de acá de de cusco está bonito bueno amigos después de haberles mostrado las cositas y los recuerdos que he comprado para mi familia yo me voy a dar una ducha me voy a cambiar me voy a alistar y me voy a dormir el día de mañana no creo que les pueda grabar porque mañana me despierto temprano tengo que alistar muchas cosas porque mañana mi vuelo sale al mediodía así que yo me estoy despidiendo de este video espero les haya gustado mucho y bueno y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario nos vemos chao